La Fiesta de las Mujeres Presentamos Las Tesmoforias, una obra de Aristófanes, una de las comedias más blancas, menos políticas, y le hemos dado el título de La Fiesta de las Mujeres, porque el otro título era un poco raro y extraño, y es la historia de cómo las mujeres pretenden matar a Eurípides porque habla mal de ellas, entonces se reúnen en la asamblea y a partir de ahí se desarrolla toda una comedia que es una verdadera locura. Hemos cogido un momento actual y hemos quitado todos los localismos y todo lo que no fuese entendible por el público actual. A partir de ahí los vestimos de actualidad y construimos una fiesta. Bueno, la puesta en escena, en este caso, es muy coral, menos cuatro escenas, que son las escenas que pivotan el conflicto. Hay una escena larguísima, que es del coro, donde las mujeres se reúnen, hacen los discursos, cómo hay que matar al señor Eurípides, etc., etc., que es muy, muy divertida, muy divertida, y las mujeres están muy bien, es muy divertida y muy actual. Trabajar la línea de los clásicos, para mí es la cuna del teatro y como cuna están todas las claves. ¿Qué pasa con esto? Que es muy complicado. Por una parte, el momento histórico de ello y el localismo, con todos los nombres, con todas las situaciones, y por otra parte, cómo trascienden lo que verdaderamente cogemos. Y es un aprendizaje continuo en todas sus claves. Y por otra parte, ven la denuncia que hace sobre estos intelectuales, estos literatos, literatos que critican a la mujer por criticarla, y cómo, por otra parte, la mujer defiende su estatus y defiende su libertad. Eso es lo interesante. Es un tema de mucha actualidad, un tema donde, bueno, la mujer está ahí. ¡Gracias!